El gran fan ha sido nominado en los Premios Twitter Colombia por Mejor Utilización en Medios. ¡Danos tus votos hoy y todos los días! Ingresa a premiustw.co Búscanos en la categoría Mejor Utilización de Twitter en Medios. Haz clic en nuestro ícono, autoriza la aplicación desde tu cuenta de Twitter y vota por nosotros. Prepárate para ver los Premios TweetGo este 23 de octubre a partir de las 7 y 30 pm. Solo aquí, en Canal 13, lo que quieras hacer.